¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al primer futbolista nuevo con el cual va a contar Marcelo Gallardo de cara al 2023. No sabemos si llamarlo específicamente un refuerzo porque es un jugador que ya pasó por River que iba a regresar de todas formas el año que viene pero su vuelta se anticipó debido a la dura lesión que sufrió. Estamos hablando de Elías López, lateral derecho, de último paso por Godicruz de Mendoza pero que ya está con el plantel del millonario. De hecho ha acompañado a la delegación en algunos compromisos que ha disputado River en este último tiempo. Elías López espera tener continuidad de cara al próximo año. Primero deberá ser la rehabilitación correspondiente de la grave ilusión que sufrió. Voy a estar dando todos los detalles en este video. Pero teniendo en cuenta el lugar que ocupa dentro del campo de juego que es el de lateral derecho una posición que desde la lesión de Rojas en River prácticamente ha sido una discusión nadie se ha ganado definitivamente el puesto y es por eso que Elías López de cara a lo que va a ser la siguiente temporada puede ser un refuerzo muy pero muy interesante como para reforzar el plantel teniendo en cuenta que River seguramente dispute varias competencias. ¡Empecemos! En el transcurso del último año lamentablemente River y las lesiones estuvieron de la mano más tiempo de lo deseado. Todos los planteles está claro que sufren lesiones y tienen futbolistas indisponibles por sufrir distintas dolencias que van desde lesiones musculares hasta roturas de ligamientos o como en el caso de River que sufrió dos lesiones aún más graves que son la fractura de Tiva Perón y de Rojas y en último tiempo también la fractura en el maxilar de Rodrigo Aliendro. Desde el último semestre del año pasado hasta ahora River ha sufrido una gran cantidad de lesiones y no solamente de los jugadores que hoy por hoy están formando parte del plantel sino también algunos futbolistas que estaban a préstamo en otros clubes sufrieron desgracias dentro de la cancha como es el caso de Franco Paredes que se rompió los ligamentos en defensa y justicia y recién ahora está volviendo a recuperar ritmo en reserva. También el caso de Hernán López Muñoz que también se había roto los ligamentos por suerte está recuperado y hoy por hoy está siendo una pieza clave en Central Córdoba de Santiago del Estero y lo mismo que sufrió Paredes a fines del año pasado lo tiene que padecer hoy por hoy en el presente el jugador del cual vamos a hablar en este vídeo, Elías López, lateral derecho que debutó de la mano de Marcelo Gallardo por allá a mediados del año 2019 y que estaba transitando su segundo préstamo consecutivo en Godoy Cruz de Mendoza aunque está claro este tuvo que ser detenido el 3 de agosto pasado hace aproximadamente dos meses le confirmaron que padeció una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda por lo que fue operado y estará entre 6 y 8 meses sin jugar por suerte el marcador de punta como dije ya pasó por el quirófano fue intervenido y River acordó con Godoy Cruz que el jugador continúe la rehabilitación acá en Núñez donde todavía le queda un año más de contrato hasta el 31 de diciembre del 2023 por lo que seguramente con el corredor de los meses y una vez ya esté totalmente recuperado su representante hable con los actuales dirigentes del más grande como para prolongar su vínculo por un tiempo más ya sea para continuar en River ojalá por él y también si es que el millonario logra sacarle lo mejor en cuanto a lo deportivo o si no para irse nuevamente cedido a buscar continuidad del otro lado si bien es cierto que en los últimos 18 meses no estuvo con el actual plantel la realidad es que se lleva muy bien con los actuales compañeros porque con muchos de ellos compartió plantilla antes de irse cedido por primera vez al equipo mendocino de hecho López viajó con la delegación al nuevo asómetro cuando River derrotó por 1-0 a San Lorenzo con gol de Mamana y estuvo en el banco de suplentes obviamente no formando parte de los relevos compartiendo un mate con Juan Ferguintero que también estaba lesionado mientras sus ex compañeros hacían la entrada en calor correspondiente no podrá jugar está claro hasta 2023 y una vez que tenga la alta médica Gallardo decidirá si lo tiene en cuenta o si le baja el pulgar nuevamente para que en primera instancia siempre y cuando como dije recién Rue 9 contrato salga otra vez a préstamo su estadía en Godoy Cruz fue más que positiva de hecho estuvo interesado en comprarlo cuando llegó al pico de su rendimiento dejó un salto de 50 partidos disputados, un gol y 5 asistencias y el punto más importante para todos es que los 3 entrenadores que tuvo el tomba en ese periodo Sebastián Méndez, Diego Flores y la actual dupla conformada por Sergio Gómez y Diego Orsi los 3 lo tuvieron en cuenta en su mayoría como titular puede ser que en algún que otro compromiso haya sido suplento recambio pero la realidad es que siempre estuvo en la consideración máxima de los entrenadores y es por eso que en caso de no haberse lesionado seguramente hubiera formado parte del plantel de cara a la siguiente temporada para contar completa la historia de Elías López se había ido a préstamo de River hacia Godoy Cruz a inicios del año 2021 es decir en enero del año pasado con una sesión que en primera instancia finalizó el 31 de diciembre de la temporada anterior la opción de compra que tenía el tomba para adquirir definitivamente al lateral derecho era de un millón de dólares por el 50% del pase que si bien no parecía un dinero tan excesivo la realidad es que para el conjunto de Mendoza y para la mayoría en realidad de los clubes que hoy por hoy están acá en el fútbol argentino era prácticamente imposible de abonar la realidad es que Godoy Cruz quería otra vez tenerlo cedido y es por eso que se arregló una nueva sesión en inicios de este 2022 por un año más hasta el 31 de diciembre de este año sobre todo teniendo en cuenta dos cuestiones en primera instancia Marcelo Gallardo no lo iba a tener en cuenta el lateral derecho en ese entonces estaba totalmente ocupado Robert Rojas se había ganado la titularidad en el semestre del año pasado y es por eso que era el marcador de punta titular por el lado diestro habían incorporado a Marcelo Andrés Herrera y Milton Casco también estaba con la opción de jugar en ese sector y también por cierto habían traído a Manuel Mamana que si bien hoy por hoy se estaba desempeñando como central la realidad es que por momento sobre todo en el primer semestre de este 2022 peleó el lugar del lateral derecho con Herrera desde que se lesionó Rojas recordemos que también River dio a préstamo a Alex Viva Independiente lo que quiere decir que en el lateral derecho en ese momento cuando decidieron nuevamente ceder a López a Godoy Cruz estaba totalmente ocupado jugó todos estos meses en el encomendocino pero desde su lesión sabiendo que no iba a jugar más hasta el término del préstamo el 31 de diciembre acordaron las dos dirigencias que lo mejor era que hiciera la rehabilitación necesaria acá en el millonario si bien es cierto que la oficialización de esto fue por parte de los directivos la realidad es que Marcelo Gallardo también tiene que ver porque a diferencia de lo que sucedió a inicio de este 2022 donde López no iba a ser tenido en cuenta por el DT a inicios del 2023 la cosa va a cambiar rotundamente la realidad es que durante todo este año Herrera por ahora no hay que descartar que pueda llegar a convencer a Gallardo pero por el momento no ha cumplido las expectativas Vigo va a volver para seguramente ser seguido nuevamente y Rojas está claro que en caso de estar al 100% en sus condiciones físicas es el lateral derecho titular pero uno no sabe cómo es que va a regresar a partir del siguiente semestre tuvo una lesión muy dura cuando esté en la pretemporada de enero del próximo año se van a cumplir nueve meses de que no juegue y es por eso que Gallardo quiere tener otro lateral derecho es cierto, Elías López también va a estar en plena recuperación lo más seguro es que en enero todavía no esté al 100% en sus condiciones físicas en River lo estarían esperando para fines de febrero y principios de marzo sin embargo para esa época es cuando comienzan las competencias internacionales acá en Sudamérica River todavía debe asegurar su lugar en la siguiente Copa Libertadores pero en caso de no hacerlo sí o sí va a jugar la Copa Sudamericana esto quiere decir que va a tener triple competencia de cara al 2023 y no quiere Gallardo volver a quedarse corto en lo que respecta al lateral derecho no hay que descartar que si se le abre una opción como para reforzarse con un marcador de punta diestro de nivel internacional y de mucha jerarquía que se refuerce en ese lugar y en ese caso Elías López sí va a correr muy de atrás y podría ser nuevamente cedido siempre y cuando como dije al principio del vídeo renueve su contrato con River repasando un poco lo que fue su primera etapa por River porque llegó a debutar y a jugar partidos en la máxima categoría del más grande recordemos que muchos juveniles del millonario no llegan ni siquiera a debutar antes de irse cedidos porque ya saben que no van a ser tenidos en cuenta por el muñeco en este caso que es el director técnico de la primera división y es por eso que se van a préstamo inclusive antes de dar sus primeros pasos en la máxima categoría no fue el caso de Elías López que sí llegó a jugar un par de cotejos con muchos de los futbolistas que hoy por hoy están en el actual plantel de River Gallardo lo hizo debutar en la primera del más grande a mediados del año 2019 más precisamente el 27 de julio de ese año en el empate del millonario 1 a 1 en condición de visitante contra Argentinos Juniors en la paternal por la primera fecha del torneo local encuentro en el cual River empezó perdiendo por 1 a 0 y lo terminó igualando en el final con gol de Jorge Carrascal el lateral oriundo de Villa Mercedes disputó apenas tres encuentros oficiales en el millonario y en las siguientes dos ocasiones dejando de lado ese partido con Argentinos Juniors en el cual jugó los 90 minutos fue reemplazado en el entretiempo estos partidos fueron la derrota 1 a 0 contra Talleres de Córdoba por la cuarta fecha en el Estadio Monumental y en la jornada número 7 cuando River derrotó en condición de visitante 2 a 0 a Gimnasia Esgrima de la Plata en estos dos partidos Elías López empezó como titular pero no llegó a disputar el segundo tiempo porque fue reemplazado en ambas ocasiones por Gallardo a la mitad del partido lo que se decía en aquel entonces y seguramente es algo que mejoró con el correr del tiempo es que si bien mostraba buenas intenciones a la hora de atacar es claramente un lateral mucho más ofensivo que defensivo en el momento de retroceder y de defenderse le veían las carencias en las divisiones inferiores la realidad es que quizás no necesita tanto tener esa buena noción de defender al mismo tiempo que de atacar pero ya en la primera es bastante más complicado porque los rivales te agarran la mano los entrenadores saben que por ese sector hay un futbolista el cual le cuesta bastante el retroceso y es por eso que sí o sí debe mejorarlo y en Godoy Cruz lo ha hecho hoy por hoy es un lateral muchísimo más completo un jugador que sabe llegar a fondo para terminar los ataques en el área rival de la mejor manera y que retrocede bastante bien por su buen estado físico con el correr de los partidos de Godoy Cruz y gracias a la continuidad y regularidad que pudo tener ha mejorado en todos estos aspectos que hicieron que en primera instancia el muñeco lo dejara salir a préstamo al equipo mendocino y que hoy por hoy parecería estar en mejores condiciones para volver a ser tenido en cuenta esto no significa que cuando se recupere de su lesión vaya sí o sí a formar parte del platón de River de hecho a mi entender la lesión es algo que lamentablemente le juegan contra porque en la pretemporada de enero no va a poder estar al 100% de sus condiciones físicas como para ya ser probado por el director técnico sino que va a tener que esperar un tiempo más algo parecido le sucedió a Franco Paredes que volvió a Defensa y Justicia y no pudo ser probado por Gallardo hoy por hoy se está entrenando con la reserva y seguramente tenga alguna que otra chance en primera división pero lamentablemente en caso de no haberse roto los ligamentos en aquel entonces hubiera sido probado en la pretemporada y Gallardo a lo mejor le hubiera dado el ok como para formar parte del plantel de primera ahora deberá esperar y seguramente Elías López cuando regrese en enero del próximo año correrá con la misma suerte para cerrar y dar mi opinión con respecto a la situación de López está claro que si River necesita laterales derechos Gallardo lo va a probar en el siguiente año como dije le juega bastante en contra el hecho de estar lesionado porque si en ese momento no muestra ciertas condiciones como para poder formar parte del plantel y River sí o sí necesita buscar un marcador de punta diestro lo más seguro es que Gallardo y la dirigencia vayan en búsqueda de un refuerzo como para mejorar el plantel de cara al 2023 y eso es algo que claramente es negativo para López más allá de que él tiene intenciones de quedarse de que Gallardo ya lo conoce no es un futbolista al cual deba haber en distintas ocasiones por lo cual dependerá mucho del armado del plantel de cara al año que viene para saber si va o no tener posibilidades en concreto de formar parte del equipo que va a disputar todas las competencias en caso de que esto suceda lo más probable y lo más seguro es que sea suplente al inicio y en caso de que no tenga la suerte de quedar seleccionado por Gallardo deberá renovar su contrato para irse nuevamente cedido y así no perder continuidad gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!